Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Leo Messi, vamos a ver qué crack ha ofrecido el Barça al campeón de Europa, al Chelsea, lo último sobre el futuro de Filipe Coutinho y una noticia sobre unas declaraciones de Laporta sobre la Superliga que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Javier Tebas sobre el futuro de Leo Messi. El argentino lleva más de una semana siendo agente libre después de acabar su vínculo con el FC Barcelona el pasado 30 de junio. Hasta el momento, a pesar de que la intención del argentino es permanecer en el Camp Nou, la entidad azulgrana no ha conseguido la fórmula ideal para hacerle hueco en su plantilla, respetando el fair play financiero. Desde la Liga han vuelto a reafirmar que no le harán ningún favor al Barça y que si no venden será imposible que Messi arranque la temporada 21-22 vistiendo la elástica blaugrana. Así lo ha asegurado Javier Tebas, presidente de la Liga, en declaraciones al programa Jugones de la Sexta, apuntando lo siguiente. No sé si Messi empezará la Liga con el Barça, haciendo referencia a que tal y como están las cosas actualmente, el Barça no cumpliría con el fair play financiero. Se inscribe en su plantilla al astro rosarino. El máximo mandatario añadió lo siguiente, si no hay salidas es imposible que Messi continúe en el Camp Nou. Esta reafirmación de Javier Tebas llega después de una reunión que mantuvo el presidente de la patronal con Mateo Alemán el jueves pasado cuando comunicó al directivo azulgrana que no iban a hacerle ningún favor al Barça porque la normativa no diferencia a ningún equipo o jugador, por lo que si no alcanzaban reducir su límite salarial drásticamente, podían olvidarse de la renovación o fichaje del jugador de 34 años y capitán culé. Eso sí, a Tebas ni a la Liga le conviene que Messi deje el campeonato español porque es su máximo referente y estrella. Por ello, ha explicado cuál es el camino que el Barça tiene que seguir para poder inscribir a la pulga en su plantilla. Dijo lo siguiente, una cosa es pasarse el límite salarial y otra que puedan incorporar o renovar jugadores con la regla del 1x4. Cada 4 euros que ahorran 1 euro pueden incorporarlo, sentenció Tebas. A pesar de la complicada situación financiera que atraviesan los clubes, la Liga no ha dado a torcer su brazo y mantiene sus estrictas medidas más que las del resto de campeonatos europeos. Este ha sido el principal obstáculo para el Barça al momento de intentar renovar el contrato de Leo Messi. El jugador ha accedido a recortarse el salario, percibirá mucho menos que en años anteriores, pero el mensaje es más que claro. Si el conjunto azulgrana no vende y libera su masa salarial, no podrá concretarse su fichaje. Cabe recordar que la Liga establece, entre otras tantas normativas, que un club solo puede pagar en traspasos, sueldos y amortizaciones una cuarta parte del beneficio neto de lo que libere con ventas o cesiones de futbolistas. Además de las rebajas salariales, tal y como lo explicó Tebas en jugones, cada cuatro euros que ahorran un euro pueden incorporarlo. Por tanto chicos, Tebas inflexible y con dudas de que Messi pueda seguir en el Barça la temporada que viene. Vamos ahora chicos a hablar de otra de las estrellas del Barcelona, Antoine Griezmann, que ha sido ofrecido por el Barça. El FC Barcelona tiene una crisis económica atroz y tiene que hacer lo posible para sacar dinero si realmente espera renovar como hemos dicho a Leo Messi, el futbolista mejor pagado del planeta. El cuadro azulgrana parece que podría estar dispuesto a desprenderse de varios grandes jugadores y uno de los que podría salir en este mercado es sin duda Antoine Griezmann, quien no ha terminado de ser el futbolista que se esperaba que fuese cuando pagaron 120 millones de euros por él al Atlético de Madrid. Según cuenta el tabloide inglés Daily Star, el FC Barcelona estaría en conversaciones con el Chelsea para ofrecerles la posibilidad de fichar al delantero francés, ya que su salida ayudaría muchísimo a los intereses económicos del equipo culé, dado que es uno de los futbolistas que más cobra y además también pueden sacar un buen pellizco con su venta. Los londinenses son o van a ser los grandes animadores del mercado de fichajes una temporada más, ya que cuentan con casi 300 millones de euros para que Thomas Tuchel refuerce su plantilla. Esta situación la quiere aprovechar el conjunto culé quien necesita dinero desesperadamente, como decimos, para que Messi siga y poder inscribir a los nuevos fichajes. Kun Agüero, Eric García y Memphis Depay, el mencionado medio inglés afirma que se van a producir reuniones entre el Barça y el Chelsea para hablar del futuro del jugador, ya que a Antoine Griezmann también le atrae la idea en la Premier League y más aún en un club tan poderoso como el de Stamford Bridge, quienes acaban de levantar la Champions League esta campaña y donde podrá reunirse con compañeros de selección como Ingolo Cante o Olivier Giroud. Las cifras del traspaso que podría barajarse parece que no superarían los 50 millones de euros, no obstante, ingresar ese dinero y dejar de pagar los más de 20 millones que cobra por temporada le vendría de perlas al cuadro azulgrana. Por tanto, chicos, vamos a ver si se puede hacer. Este traspaso sería, sin duda, una gran noticia para el Barcelona en términos económicos. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro de los cracks del Barça de Filiu Coutinho, que ha regresado pero con sabor a despedida. Hay personas que creen y confían en las segundas oportunidades y quien dice segundas, terceras o cuartas. Sin embargo, en el Barça parece ser que se ha agotado toda la paciencia con Filiu Coutinho. El brasileño se ha pasado lesionado desde el pasado 29 de diciembre y que le hizo pasar por el quirófano por segunda vez en su rodilla izquierda. La recuperación ha sido larga y tardía y en estos momentos se encuentra en su recta final. Aún y así, tal y como se hizo Ecosport en su portada, la vuelta de Coutinho a la ciudad condal podría augurar una más que probable marcha del club. El delantero posee una de las fichas más altas de la plantilla y desde la directiva no están dispuestos a seguir abonando un euro más por el pobre rendimiento mostrado. Desde el Barça pretenden encontrar una salida al brasileño, lo que les posibilitaría el reducir masa salarial y quitarse uno de los sueldos más altos de la plantilla. Esto sería visto con buenos ojos por las personalidades de la entidad Cule, cuya principal tarea es, como hemos dicho, reducir costes para tratar de fichar a Leo Messi. Por tanto, chicos, así está la situación con Coutinho. Vamos ahora a hablar de la Superliga y las declaraciones de Laporta al respecto. El Barcelona tiene un problema económico importante, como decimos, y por ello no es una opción viable salir de la Superliga. Laporta es uno de los defensores y el club azulgrana se mantiene en la lucha junto a Real Madrid y Juventus. Por motivos de rigurosidad en las cláusulas de la nueva competición, ninguno de los clubes fundadores que acabaron saliéndose de la organización señalaron públicamente el coste de dicha decisión. Pero es una realidad que existe una penalización. De hecho, como bien subraya Vox Populi, que adelantó hace unos meses la cantidad de la que se trata, el Barça confirmó, queriendo sin querer, la multa que supone abandonar la Superliga Europea para los 12 equipos. Se trata del comunicado donde se hace un repaso a los puntos de la asamblea que tuvo lugar el pasado 20 de junio en el Camp Nou y en el que se incide bastante en el tema de la Superliga, que contó con el aval de los socios para seguir defendiendo los intereses del Barça. Después de que los 12 clubes que formaron parte inicialmente de la fundación de la competición anunciaran sus intenciones, se produjeron las reacciones del mundo del fútbol y también del mundo político en contra del proyecto. Comienza esa parte del texto que añade lo siguiente, estas presiones provocaron que 9 de los 12 abandonaran provisionalmente el proyecto con las responsabilidades económicas que de ellos se derivan. Una penalización de 350 millones de euros de la que el Barça está exenta, ya que Laporta se reserva la opción de poder salir si los compromisarios no aceptaban participar en esta competición. La situación del Barça le hace aguantar en el proyecto contra viento y marea. Laporta ha decidido apoyar la competición encabezada por Florentino Pérez y soportar las amenazas de la UEFA por su vinculación a la Superliga Europea, que podría reducir notablemente el valor de la Champions y de la UEFA Europa League. Se trata de un salvavidas económico para los culés, ya que la Superliga promete anualmente 700 millones de euros gracias al préstamo de 3.500 millones procedente de la empresa promotora JP Morgan. Esos ingresos le permitirían salvar su viabilidad y de paso allanar un futuro con Leo Messi en el equipo. De lo contrario, la penalización sería un ladrillo insalvable en la ciudad condal. Por tanto, chicos, esto es lo que ha confirmado el Barcelona. Podría suponer una multa de 350 millones de euros. Salir de la Superliga nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!